Música Bueno, aquí un día más Sean bienvenidos a este nuevo video de Yoast Flow Pues en esta oportunidad estaremos jugando lo que es en el mapa ruins El Haunt, el jefe de Wolf Rush Pues bueno, en una anterior partida estaba jugando este modo Tratando de grabar, pero lo malo fue lo siguiente Que al momento de estar ahí escribiendo para todos Se me desconectó, o sea, de la nada se me salió el Wolf Team Y me botó el Wolf Team así de la nada No es por sistema anti-hack ni nada Simplemente un saludo para todos los que estén comentándome ahí en la mensajería de Wolf Messenger Simplemente que se salió así de la nada Y pues bueno, estuve con ese miedo Por eso estoy conversándolos Ojalá que no me desconecten esta vez Pero en fin Bueno, por suerte mía No sucedió nuevamente lo mismo Así que vamos a proceder a la ronda O guay número 2, ¿ok? Y en esta ocasión estoy con mi arma de décimo aniversario Llamada AR-1510T, ¿ok? ¿Ok? También por ahí vieron a la UTX Y bueno, pues bueno, vamos a intentar killarlos a estos sujetos Porque es primordial killar a los que hicimos experimentos, ¿ok? Bueno, vamos a ver si podemos killarlos ¿Dónde están? Oye, oye, mi compañero Ajajaja Ese experimento, ese medusa Se llama medusa ese A ver, toma ahí medusa Caramba, es que me... Ese es pichu subestimado ¿Cómo va a ser medusa? Bueno Todos los nombres es que lo ponen por solo ser diferente en color, ¿no? Son racistas los de Wall Street en latina No, no, no Es cierto Simplemente que es medio raro que pongan otro nombre Bueno, en fin, pues no así Aunque sea en este modo hubieran Yo que sé Cambiado, ¿no? Lo que es la apariencia de cada lobo Ser más original, ¿no? Más bien trajeron los lobos de De lo que están en Aites, ¿no? Y también en cacerías Como es Berserker Pichu Este lobo normal Al momento que te quilea el papá lobo Te transformas como en ese lobito, ¿no? También traen a Bahamas acá Pues bueno, el boss de esta ronda O sea, de este boss Es diferente, ¿no? Es como si fuera el acorazado O el... ¿Cómo se llama? El explosión Porque acá lo llaman A esos Bahamas, ¿no? Es un Bahamas más grande, ¿no? Que tiene algunos detalles adicionales Pero en sí significa lo mismo Tiene lo mismo Tiene su... Es color amarillo Es grande Y aparte que Bota fuego, ¿no? Bota fuego, o sea Hace el momento de enojarse Donde está muy poca su vida Explosiona Bota una especie de poder alrededor Unas bombas ahí Pero en fin Ahí está el queridísimo Experimento Acorazado Bueno En esta ocasión Este video Va a ser grabado todo No creo que nos devoremos mucho Pero en fin Vamos a tratar de Quilear al boss Al jefe De Wolf Rush, ¿no? Este es el primer Lobo O sea El primer jefe Lanzado por La Wolf Tiena Latino ¿Ok? Es el primero El primer boss El siguiente El segundo Es de Machu Picchu ¿No? Todos al principio Pensaban que este lobo Era poderosísimo Pero cuando vieron Al queridísimo Hell Home De Machu Picchu Pues bueno Se cambiaron, ¿no? Se cambiaron los papeles Ya lo pusieron como secundario A este Y el más El jefe más débil Ojalá saquen otro Ya Ojalá que saquen otro Boss Que también sea poderoso El doble poderoso El otro Pero ahí sí No sé qué tipo de armas Tendremos que utilizar Pero como tenemos Actualmente ya Los datos Leyenda Yin Yang Para humano Pues bueno Resistiremos Salo, ¿no? Y también el barul Lo que es el barul ¿Y hoy qué pasó Con mi subestimado? El prox Bueno, creo que A ese no lo llamé Se fue porque sí, ¿no? No es un suscriptor Pues bueno Un saludo para J2A Danne Un saludo para J2A Crie Danne no Dani, ¿ya? J2A Dani, bueno El otro no sé No creo que era suscriptor Pero en fin Si fue suscriptor Un saludo para vos también Pues bueno Se acaba de ir Pero A ver Toma ahí Feliz 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 Ajá Hay mucho ahí Los suscriptores De repente me van a decir Mencionarme Oye, ¿no me has mandado saludos? Pues el saludo está Entre el video, ¿no? Pero en fin Recuerda que no me lo digan En los comentarios Oye, no me has saludado No me siento ahí Ah, ah, ah Pues bueno Ya lo saludé Ahí está Muy bien el credísimo Halt, halt No, halt, halt Halt Pero en fin Bueno, toma Ay, ay, ay Oh, no, 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 tío Es importante también tener acá lo que es la Yudemente Más que la UTX Más que la Manca Legend ¿No? Porque es un arma muy, muy, muy buena Le hacen la cabecita y baja el doble De lo que harías Eh, dándole al Al halt Con todas las balas de Lo que es la Manca Legend ¿No? Es mi punto de opinión Porque la he pasada ¿No? Con el otro halt Bueno, este En sí, este Este boss Lo voy jugando varias veces ¿Oye? Y he comprobado que Bajo más que la Legend ¿No? Cuando Mi compañero Y el otro compañero Están tirando Directo Una ráfaga de Balas con la Manca Legend Y yo con la Yudemente Pues la Yudemente Ganó ¿Qué caras tiene más poder En esa parte ¿No? Lanza más Más balas ¿Qué será? Tiene más poder En lo que es para la cabeza Pero en fin Lo bajó durísimo Y es muy buena La arma Lo único malo que es Solo para cuando Este agachado ¿No? Porque No vas a poder Killear No te lo vas a poder Killear Al Hound Fácilmente Con las demás armas O sea Cuando estás Yéndate así Caminando Es bueno Estas armas Pero cuando Estás cerca del boss Esta arma no sirve mucho Lo bajarás algo Pero no lo suficiente Con la escopeta Lo bajas más Wow wow Me está persiguiendo Bueno Ha muerto Los dos Los dos suscriptores J2A Dani Y J2A ¿Qué? Oye el otro Había muerto Bueno Creo que revivió ¿O me estoy equivocando? Bueno Vamos a revivir Oh no 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 Oh No 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 Tío Déjame Déjame en paz Bueno Vamos para acá A ver si podemos Dejarlo Atrás A ese lado Oye oye Este Ay Mi primordialidad Bueno La prioridad El elemento Objetivo aquí Es killar Por supuesto Al boss Pero Antes de ello Killar a estos sujetos Que la verdad Bajan muchísimo Estos de acá Estos berserkers Bueno Acá se llama Quaren Que chuche Ja Bueno Vamos a dispararle En la cabeza A insti Lo digo Y no lo hago Pues bueno Vamos a tratar de killar Faltan 49 Lo que son esos Bueno en si 48 Porque el último Es el jaun No voy a recuperar Un poco mi vida Bueno Mis 300 De vida Eso de ahí Esa cura Es solo para Usarlo una vez Y ya En las próximas Ya no te Puedes curar No Puedes curarte Si es que tus compañeros Mueren Bueno Ahí le revives Te dan un porcentaje De vida Pues bueno Vamos a un poco A recargar la orbita Bueno Aquí en lo que es Kiliad O sea Daño Al boss Está ganando J2 Ey Dani Bueno Bueno Oh oh Voy a encararme Yo de esto primero Ya Regalo un poco Mi armita Oye mi compañero Aquí ha muerto Dani Que paso Mi subestimao No pensé Que hubieras muerto Oh Malasio Bueno Oh Tamagina Como que acá Hay mucho bujo Y Aparte que está muy lag Tío Los servidores Últimamente Están lajotes Ah No sé por qué Corruche Varias veces Ya Como les he explicado Al principio Me había botado Lo que es el wall Así de la nasa Dos veces Dos ocasiones Tuve que reiniciar la computadora Para que recién Se quite lag Que carajo No sé Pero a varios De mis compañeros De mis suscriptores Yo le Dije Entra a la sala Pues también se salieron Suele pasar Principalmente en este En este En este modo Pues bueno Vamos a intentar Killarlos No sé Por qué será Porque wallfish Está llenecito De farmers Que me recupera En fin Ya Eso es aparte Vamos a tratar De killar A este sujeto Vamos Oh Toma Bueno Toma Oye oye No te escapes Oye Os he escapado Justo vine por mí No la había disparado Ni siquiera Estoy atacando Y viene a atacar De frente a mí Ese boss Es bien Loquía Bueno Bueno Falta lo que es Seis Para ya Luchar contra el boss Nada más A ver Quiero Aunque sea Matar A esos Con la flechita Esta Pero O sea Me hace difícil Toma Oh Jaja A ver Yo le voy a dar un flechazo En la casa Toma ahí Lo malo está Esta cojudez Es que no 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 tiene muchas balas Aparte demora en cargar Pero de todas maneras Hay que bajar A lo que es El boss Bueno Falta uno Falta uno De estos Vamos a killarlos Estos O O O A verdad Ellos Tienen Lo que es La ley No La La última La ley A ver Ya Bajémoslo Bajémoslo Toma 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 Vamos a arreglarlo un poquito Un poquito Un poquito Lo malo que da 45 balitas No es muy buena O sea Tienes que atacarlo Directo en la cabecita Asco Que no le das A ver Muere A ver si te puedo killar Queridísimo Bogos Porque Él es Haunt Nada más Ok Lo otro es Head Haunt Toma 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 Oh Va a matar A mi compañero Lo killió Lo killió El queridísimo Haunt Ya próximamente Traeré lo que es Abriendo las cajitas De Haunt Aunque no dan Buenas cosas Ya Salvo Salvo Tío Simplemente para ver Que toca Actualmente Porque antes Antes si tocan Más o menos Una buena arma De gol Pues bueno Era buena Era buena alternativa Pero ahorita Aparte que En ese tiempo Podrías Killiártelo Al boss Y te daban Cerca de Diez mil A veinte mil Solo por Killiártelo O A eso no le doy Pura cabecita Como que Le doy cuerpo A la vez Y cabeza A la vez Tan Voy a utilizar Lo que es La Udement Como ahora Como hay Mucho hacker Mucho lamer Pues Al boss A los dos Boss Lark Hound Y el Hellhound Le disminuyeron Lo que es El porcentaje De experiencia O GP Y hora Le bajaron Muchísimo Bueno Ahora por Killiártelo Al boss Te dan solo Dos mil Tres mil A lo mucho Y eso Es porque Ya sabe Mucho lamer Y la verdad No vale mucho La pena Estar jugando Ya para Entretenerte Jugar en Equipo Así Para pulsear Más o menos Este O sea Manejar Tu mano Ya te hablo No son serios No Para Probar O sea Mejorar El pulso En humano No La verdad Que no se gana Se gana igual GP Y oro Que En el modo Daymatch 40 puntos ¿No? O 60 puntos Ahí nada más Dependiendo ¿No? Hay muchos Que se forran Con muchos GP 60% GP 30% GP Más 100% De GP Mochilas No sé Que más Se ponen Ahí Sala verde No Sala verde No tiene GP O si tiene No Sala Lo que es El power user ¿No? Tiene Más 50% De GP Lo que es Ahora Por el décimo Aniversario Sacó Esos tatuajes Más 50% De GP Y oro Solo A la espalda Una vez Puesto No importa Que estés Un humano Lobo Igual Te van a dar Los GP Toma ahí Toma ahí Toma ahí Toma ahí Toma ahí Toma ahí Oh El lobo Se amargó Se amargó Mi subestimado Tenemos que hacer Todo lo posible Por irnos Bueno Soy último Porque yo Me he encargado De Kiliarnoslo A lo que es Los Los hijos Mejor dicho De El Boss Del Haunt Bueno Voy a revivir A lo que es Mi compañero Dani Dani Ha sido Kiliado Por el Haunt Vamos a Revivirlo Bueno Un poquito de vida He recibido Vamos a arreglar Un poquito El arma De la UTX En si Las balas De la UTX Parecen monedas De 50 centimos Hoy A ver ¿De dónde está Metido? Oh Oh no Tengo que irme Tengo que irme Tengo que irme Tengo que irme Ya revivirlo Bueno Había un poco De laja Y como que río Antes Pues Vamos Con toditos Mis subestimados No queremos ser Kiliados Por el Haunt Bueno Está persiguiendo Antes Antes De que Bueno Una vez que apareció El Haunt Había un Bu Pues El Haunt Se quedaba Atascado En estas Podemos decir Bloques De De piedra O que Miego O cemento Pues bueno La cosa Que era Que se quedaba Bugiago Ahí Y era Más fácil Bajarnos Y Es tiempo Ganaba Mucho GP Como les decía GP Y oro Y al toque Se lo bajaron Así ¿No? Así es Actualmente Ya no juega Mucho El boss Porque Esto Mayormente Ya Si deseas Tienes Que jugarlo Pero Solo para cumplir El evento de tiempo De World Si dan Por ejemplo Mil minutos De evento Y te dan A las finales De esos Los mil minutos Una buena cosa O sea Personajes Por muchísimos días Por diez días O por quince días Pues bueno Vale la pena Y la mejor Alternativa Para jugar Y cumplir El evento De tiempo Es Wolf Rush Así de simple Wolf Rush Ya sea Boss Ya sea Infinitor Ya sea Purga O sea Mapas De quince rondas ¿No? Ahí Es bueno cumplir Aunque es aburrido Pero si No deseas Quieres Irte De Estar jugando Con Lammers Que te killen De una manera Impresionante Pues esta Es la opción ¿No? Esto es lo que hago yo Y también Si hay evento De kills Tendrías que irte A las salas normales ¿No? Acá Esto cabe resaltarlo Y mencionarlo Nuevamente Que aquí No funciona Lo que es Kileo ¿No? Porque estos de aquí Son simplemente Boots O bots O simplemente No No Como una sala De entrenamiento No se cuentan Los kills Porque no son Usuarios De Wolf Bastión latino Simplemente son bots Robots De otra manera Bueno Toma 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 Oh Me lanzó Su poder Es una especie Ser killiado Va a ser Vas a ser derrotado Mejor dicho No Últimamente Los videos Ya No se Que carajo Les pasa A lo que es Youtube Porque Youtube Que pone los videos En inadecuados No se Que carajos Pero en fin Será por el titulo Pero ya En fin Que pasara Con Youtube 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 Ya Eso ya Bueno A mi Si Desde una semana Me esta viniendo A fastidiar eso ¿No? A todos los canales Actualmente El Youtube Pues lo que están Tratando de De Quitar En lo que es Youtube Es las lisuras ¿No? Actualmente Ya no puedes Si pones Algo ofensivo En el titulo Del video Pues Automáticamente Se considera Inadecuado ¿Ok? Bueno Vamos a dispararle Con la Jovement Oh Recargamos un poquito La armita Oh No 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 Me fastidies No Me fastidies De titulo A este video Le voy a poner Lo que es A ver No Si El El jefe De Wolf Rush Hunt Nada más Wolf 10 latido Porque la verdad Vaya a tener problemas Con lo que es Le pongo El más débil Boss de Wolf 10 ¿No? Solo el jefe ¿No? Le voy a poner el jefe De Wolf Rush Oh Me agarró De abajo Pero como carajos Es bug Bueno Siempre hay bug En este juego Lo que No se respeta No se respeta Lo que es Esto de aquí El cemento Como carajo Va Si se lo levantaría O sea Algo lógico Que Se desprenda ¿No? No Sube para arriba Y se destroza Y me quilee O Bueno Pero No pasa eso Pues Es bug Es un juego ¿No? En la vida real Esto sería un monstruo Que destruiría Cosas ¿No? Y en la vida real No se si habrá bugs También O no Yo estoy hablando Soliceras Pues bueno Este es mío Toma Ije Chazo Y Hemos finalizado Bueno Lasanía Hemos killado Que frágil Este cuerpo Pero no moriré Si regresas En tu forma Hellhound En verdad Espero muchísimo Que este video Les haya sido De su agrado Por favor Si te gustó Dale like Comenta Comparte el video Y por supuesto Suscríbete Al canal